la nueva versión del camaro con el motor turbo cargado de dos litros este es todavía un auto de reproducción así que por eso están camuflados y hay todo tipo de indicaciones de que este vehículo tiene que ser todavía mantenido bajo vigilancia constante así vamos a dar un par de vueltas aquí en el las vegas motor speedway y este auto en la presentación que nos han dado obviamente el camaro es uno de los vehículos más populares de chevrolet de la división de alto desempeño mucho de los clientes que estaban buscando un camaro querían un motor turbo y ahora por fin lo han instalado en este auto y aunque parezca un poco extraño tal vez lo están comparando para competir con modelos como el honda civic type r el subaru vrc el focus rs que son autos más compactos de otra categoría tal vez pero los clientes de chevrolet otra vez que buscaban un camaro con motor turbo a esos autos se referían cuando pedían que chevrolet instalara un motor turbo cargado en el muy popular camaro que ya está en su cuarto año de producción en esta sexta generación fuimos me acuerdo al debut allá en bell island michigan y ahora estamos aquí probando esta nueva variante en el las vegas motor speedway este es el la versión con la transmisión manual de seis cambios y tiene varios modos de manejo lo hemos puesto en track que es para manejar en pista y también en el competitive mode así que ahí todo se ajusta para que este auto sea perfecto para manejar en pista y otra gran ventaja de estos autos es que chevrolet garantiza todas las partes específicas del vehículo para competir en pista como parte de la garantía general del vehículo así que cualquier persona que quiera manejar este auto en pista puede ir con la confianza de que todas esas partes están cubiertas por la garantía de chevrolet este camaro 2019 conserva prácticamente todas las características del año anterior y el diseño exterior e interior esto es algo que siempre me gustó de él estas dos anillos que van a fuera de la salida del aire acondicionado que son funcionales aquí se controla la temperatura de ambos lados y acá tiene el botón para la velocidad del ventilador muy buenos los materiales del interior aquí esto la musa en el volante y en la palanca de cambios lo mismo aquí en los asientos con insertos de metal y algo de piel también estamos esperando aquí las indicaciones del instructor y ya vamos a arrancar All right guys, I'm going start rolling out here so as we make our way out on track couple things what's you get these cars in third years you can just leave them there they will not bang off the rev limiter but the time users are just ship from floors every estado down me había olvidado el cinturón de seguridad un poco más Muy bien, muy bien. vamos a ver Si no hay un arco en el parque, si no hay un arco en el parque útiles. Tienes que ver el gas de la dirección. Seguimos a la dirección. Seguimos a la dirección. Seguimos a la dirección. Seguimos a la dirección. bueno aquí el piloto de frete nuestro la verdad que no tenía mucha velocidad y nos habían instruido de no hacer adelantamientos así que bueno una pequeña experiencia en este nueva versión del camaro con el motor turbo cargado de 2 litros